Déjame leer este comentario para ustedes. Cuando mis padres se rompieron, mi padre nos abandó y mi madre nos abandó por ella misma. Y ahora supongo que es el caso para todas las mujeres únicas, ¿sí? La verdad es que esto vale la pena contarlo como si fuera una historia de terror tal cual digna de Dross, ¿no? De un video de Dross. Oscuros y muy tétricos. Quiero que prestes atención al video que está aquí en pantalla. Bueno, lo que vemos es una familia, bastantes niños aquí. Y es la madre quien está grabando a un montón de niños, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es lo mismo, vemos todo igual. ¿Qué pasaría si les dijera que estos son los padres? Uy, no lo puedo creer. Bueno, que uno de ellos, y no estoy mal, es el padre de uno de esos hijos. Y ese es el ser de luz artífice de todo esto. ¿Quién es esta señora? Bueno, ella es Fyudora, así se hace llamar en las redes sociales. Ha sido bastante de controversia este tema. ¿Por qué? Porque tiene 11 hijos y ese no es el problema. El problema es que tú me dirás, ok, son 11 hijos y pudieran ser de padres diferentes, quizás 2, 3. No, son 11 hijos de 8 padres distintos. Hay doble, hijuepu. Es un caso de poliandría. Para los que no sepan qué es poliandría, es el acto de un ser de luz de poder tener relación sentimental con varios hombres. Lo peor de todo esto es que al ser difundido en una red social tan viral, miren los comentarios. Y hay muchos seres de luz que alaban este tipo de cosas. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si esto se llega a agrandar o a viralizar mucho más, podría ser algo muy normativo o muy normal dentro de unos años. ¿Qué quiero decir? Que tú vas a seguir siendo esa batería para la hipergamia. Tal cual como en la película Matrix, que los seres humanos eran una batería para alimentar a las máquinas. Actualmente es socialmente aceptable este tipo de cosas y no solamente eso, esta mujer alega que es mejor tener varios hombres por si se muere uno. Vamos a comentar un poco acerca de este suceso, de la historia, qué es lo que dicen las noticias acerca de este ser de luz. En su perfil de TikTok, la mujer nacida en Memphis, Estados Unidos, dio a conocer que tiene 11 hijos de 8 padres diferentes. También dejó ver que, contrario a lo que muchos piensan, tiene un argumento con el que defiende su decisión. Para Feudora, su situación les da a sus hijos una ventaja frente a los demás. Y es que, según ella, el día que se muera, algunos de los 8 hombres con los que tiene familia estarán disponibles para seguir cuidando de la numerosa familia. En palabras de Feudora, si tienes un padre y él por casualidad se fuera o muriera, mis hijos no tendrían papá. Pero si tengo 8, 3 se van o mueren, mis hijos aún tienen 5. Así afirmó la ser de luz Feudora. Sobre las críticas que ha recibido, señaló que no le interesan y que las deja seguir de largo. Sin embargo, desmintió a quienes dicen que ese elevado número de hijos se debe a un plan para recibir subsidios del gobierno. Mira con la cara que te mira Conan. Y dijo que por cada uno recibe 10 dólares mensuales, lo que al cambio hoy representa 50 mil pesos colombianos. En otro video dejó perplejos a todos sus seguidores que no está contenta con la cantidad de hijos que actualmente tiene, sino que piensa tener muchos más, llegando a la cantidad de 30 en total. Este es el caso de Feudora. Pero esta no es la píldora roja que te quiero dar, sino la siguiente. ¿Alguna vez habías escuchado la palabra microquimerismo? ¿No? Bueno, vamos a verlo. Te voy a compartir pantalla para que tú mismo veas qué es el microquimerismo y un estudio científico así lo define. Ok, este estudio se hizo en Costa Rica en el año 2010 por parte de Medicina Legal de Costa Rica, por parte de estos autores que están aquí. En el estudio denominado microquimerismo natural, existen humanos con varios genomas. Aquí te leo el resumen y menciona lo siguiente. El microquimerismo humano se define como la presencia dentro de un individuo de una pequeña población de células originadas en un individuo genéticamente distinto. El microquimerismo adquirido de forma natural se desarrolla a lo largo del embarazo, como una consecuencia de ampliamente demostrado tráfico bidireccional, transplacentario, de células. Esta transferencia resulta en un resultado microquimérico a décadas de posparto. ¿Qué quiere decir esto? Que estas células que se transmiten de un genoma a otro pueden permanecer en la madre por décadas. Tanto para la madre, ojo, microquimerismo fetal, como para su progenie, microquimerismo materno. Es decir, que hay dos tipos de microquimerismo. A través del feto, los genes o células del padre, por así decir, hospedar en la madre. Y a su vez, los genes o las células de la madre se van a transmitir hacia el hijo. Por supuesto que también los del padre. Obvio. Aún más el establecimiento de esta condición ocurre iatrogénicamente posterior al trasplante de órganos y la transfusión de sangre. Actualmente, el microquimerismo es un tema de gran interés alrededor del mundo, dadas sus múltiples posibles implicaciones en la salud y en la enfermedad. Su estudio comenzó a raíz del potencial para el desarrollo de técnicas de diagnóstico prenatal no invasivo. En el presente se tienen amplias expectativas de utilidad en la terapia con células madre. Se ha propuesto que el microquimerismo podría estar implicado en la patogénesis de ciertas enfermedades autoinmunes, en la reparación de tejidos, el cáncer y la inducción de la tolerancia. Aquí está el concepto. Para quien no sepa qué es microquimerismo, viene por supuesto de... Su etimología es de la palabra quimera, que fue un ser mitológico que tenía varias partes de varios animales. Aquí está la definición concreta. El mitológico concepto quimera y el actual concepto biológico difieren significativamente. Este último también describe la convivencia de seres distintos en un cuerpo, pero esta vez a nivel celular. Con esto, el término microquimerismo se define con la presencia dentro de un individuo de bajos niveles de células derivadas de otro individuo. Ojo, el concepto apareció por primera vez en las investigaciones de Liegois en 1977, cuando se utilizó para denominar este fenómeno luego del trasplante de médula ósea en ratones de laboratorio. Bueno, aquí observamos que las fuentes naturales del microquimerismo es el embarazo y la fuente no natural sería trasplante de órganos o transfusión de sangre. Esto pues, por lógica, se define que podemos tener ADN de otras personas en nuestros organismos. El punto de todo esto es que el pasado de los seres de luz importa drásticamente en la actualidad. ¿Por qué? Porque si se está normativizando este tipo de casos como el de Feudora, si tú eliges para una relación a un ser de luz luchón, probablemente si tienes un hijo con ese ser de luz, ese hijo podría tener células del padre anterior. Tú sabes lo que significa realmente el estudio que acabo de leer. Que muchos de nosotros, o la gran mayoría de la población, somos quimeras. Y no por el hecho de que hayamos tenido padres diferentes, sino porque también hemos pasado por transfusiones de sangre o trasplante de algún órgano. Así que bájenle un poco con el... Me enteré de algo increíble. Pero, en el caso de Feudora, aquí vemos el titular. Este ser de luz tiene 11 hijos con 8 padres diferentes. Es decir, que el onceavo hijo tiene las células de estos 8 padres. Se me olvida mencionar que las células de los padres, es decir, de los 8, van a estar dentro de este ser de luz durante décadas. Deja mucho que pensar. Si ya bien sabíamos que, por ejemplo, tú te quedas con una madre soltera, decides criar a ese hijo, tú decides no tener hijos. Lo que está sucediendo ahí es que tu progenie no está pasando a la siguiente generación y estás finiquitando ahí tu legado. No el microquimerismo. El microquimerismo significa que se va a mezclar tu hijo con las células de otro padre. Da bastante que pensar, sí, lo sé. Entonces, aquí la verdad de por qué el pasado importa realmente. Y por qué la liberación sexual de las mujeres no es tan como ellas creen que es. ¿Por qué? Porque aún no se determina si el microquimerismo puede tener implicaciones en la salud de la madre o del hijo. Puede ser que desarrollen enfermedades autoinmunes, entre otras enfermedades. Los invito también a recabar más información acerca de esto y no se queden con lo anterior solamente. Y que ustedes también puedan aumentar su pensamiento crítico. Como conclusión, con tanto movimiento feminista y con tanta liberación sexual, porque dicen que deben tener libertad sexual, ellas no se están dando cuenta que pueden ser portadoras de células de todos sus exnovios. Y bueno, puede desarrollar enfermedades. Como no, aún no se ha confirmado eso. Pero esa es la conclusión. Esto se puede estar normativizando. Se puede convertir en algo socialmente aceptable. Porque si ustedes navegan un poco por las redes sociales de este ser de luz para ella, esto es algo totalmente normal y está defendiendo a capa y espada todo esto. Y encima, todos los seres de luz que comentan esto, le celebran. Si este video te ha gustado, por favor regálame un like. Suscríbete y activa la campanita así te enterarás de más píldoras rojas como estas. Den like, señores. Lo único que hay que hacer acá es dar like. Te recuerdo que si te suscribes estarás apareciendo en este listado de aquí. Gracias nuevamente por ver este video. Cambio corto. ¡Suscríbete y activa la campanita!